Santo es el Señor que nos ama, que nos da la vida y nos llama a creer, confiar, esperar, siempre en Él. Digámosle, Señor, Tú me has dado la vida y me das la fuerza para seguir esperando en Ti. Escucho Tu Palabra en el corazón de la Santísima Virgen. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo revelada a San Lucas. Gloria a Ti, Señor, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea que huyan a la sierra, los que estén en la ciudad que se alejen, los que estén en el campo que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá gritos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante todo lo que se viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, diga conmigo, diga conmigo en este momento. Señor, dame valentía, dame fortaleza, dame fuerza, dame perseverancia, dame esperanza para seguir adelante creyendo, confiando y esperando en ti. ¿Usted ha tenido miedos en su vida? Claro que sí. ¿Usted ha tenido angustias en su vida? Claro que sí. ¿Usted ha tenido momentos de cobardía? Claro que sí. ¿Usted ha tenido momentos de temores? Seguramente y muchos. Eso hace parte del ser humano. Ante lo que uno ha vivido personalmente, situaciones personales y familiares, golpes de la vida, situaciones duras que usted haya podido vivir, situaciones familiares difíciles, la muerte de un ser querido. Catástrofes y ya en el mundo lo que muchas veces vemos, guerras, violencia, inseguridad, catástrofes naturales. Todas las violencias que suceden en este mundo, eso nos puede dar temor, miedo, cobardía, pero tenemos que tener algo y pedírselo al Señor y es la esperanza. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. La esperanza es creer más en Dios, me aferro al que me puede salvar. confío en el que me puede salvar, espero en el que tiene poder para salvarme. ¿Usted se aferraría a cualquier persona en esta vida que no le pueda ayudar? Si usted cayera al agua, ¿usted a qué se aferraría? Se aferraría a quien se tira a rescatarle, se aferraría de algo que usted vea que puede sacarle. A veces nos sumergimos en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras dificultades personales, en los problemas familiares, en lo que pasa en nuestro hogar, nos sumergimos en esas situaciones que las tenemos y las tendremos. En nuestras enfermedades y dolencias y en la pérdida de un ser querido, por ejemplo, entonces nos sumergimos en la tristeza y no vemos otras salidas. siempre habrá salida algo cuando uno persevera y uno espera y uno lucha y uno se llena de fuerza para seguir. ¿Cuántos ahogan sus penas en el licor? ¿Cuántos dicen mi mujer me dejó y están en una cantina dice que desahogando sus penas? ¿O cuántos dicen mi mujer me dejó o mi marido me dejó? Pues yo también voy a hacer lo mismo, voy a buscarme otro u otra. En vez de luchar, se siguen hundiendo. Se siguen hundiendo. ¿Acaso no dicen los expertos que quien cae al río si no si no se desesperara se salvaría? Pero el que cae al río se desespera y empieza a batir las manos y los pies y lo que hace es hundirse más. Y eso es lo que a veces hacemos. El Señor nos dice hoy en el Evangelio cantidad de profecías de lo que va a pasar sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre la creación. Y dice los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, la ansiedad ante lo que va a pasar. Pero después dice levantaos, alzad la cabeza. ¿Qué quiere decir? No se dejen desesperar. No se dejen desesperar. Hoy en día que salen miles de cosas, miles y miles de cosas y miles de profetas y de evidentes falsos, profetizando y profetizando, el Señor nos llama a la perseverancia, a la esperanza, levantemos la cabeza. Y eso quiere decir eleven su cabeza hacia Dios, miren hacia arriba por decirlo así, miren al cielo, miren al cielo y agárrense de Dios. No pierdan la esperanza en los momentos difíciles. ¿Cuántas personas se mueren por depresión, por angustia, soledad, tristeza, ansiedad? ¿Cuántas personas por algo que pasó en su vida o en su familia intentan quitarse la vida o se quitan la vida? ¿Cuántas personas se sumergen en el vicio, en el pecado y se amarran y se amarran y se aferran a eso como un escape de sus vidas? Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, a Dios, aférrese a Dios, levante su cabeza, o sea, levante su cabeza hacia Dios, mire a Dios, mire a Dios, mírelo, mírelo en las situaciones personales, familiares y aclámenlo, pídale bendición, ayuda, fortaleza, sanación, liberación y persevere, no espere de la noche a la mañana que la cosa se solucione, que el problema se solucione, que la dificultad se solucione. Ya se acercará a vuestra liberación, dice el Señor. San Lucas 21, 28, alzad la cabeza, se acerca a vuestra liberación, no perdamos la esperanza, amada familia, no nos dejemos llevar por la desilusión, jamás, no nos dejemos llevar por esos que nos quieren acongojar el alma, que nos quieren desesperar y angustiar por esas malas noticias, que quieren hacernos poner tristes, ansiosos, deprimidos, estamos asistiendo a una sociedad depresiva, que ahora hasta los niños se deprimen por cualquier cosa, niños deprimidos que porque no los dejan jugar a esos muñecos que salen en los medios de comunicación, porque no les dejan el celular, hay niños que se han suicidado, suicidado, porque sus papás no les dejaron jugar más con una tablet o con un celular, imagínense cómo estamos, sociedades deprimidas, niños deprimidos, jóvenes deprimidos, familias deprimidas, que buscan en las cosas materiales y del mundo satisfacer sus deseos, placeres y anhelos, pero eso nunca llena, jamás llena el pecado ni la maldad ni las cosas del mundo aunque sean buenas, nunca llenan el alma, jamás dan paz ni tranquilidad, porque hay quien dice, ay ojalá tuviera mucho dinero y haría miles de cosas, sí, pero eso no le va a dar la paz, ni le va a dar la salvación ni le va a dar a Dios, le dará tranquilidad para vivir sus cosas materiales, pero la paz del alma no la da nadie, la da Dios, solamente Dios, por eso busquemos a Dios, levantemos la cabeza a Dios y como nos dice el sacerdote en la santa misa, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, qué maravilla, qué bonito, levantemos el corazón amada familia a Dios y no nos dejemos robar la esperanza por nadie, haga de su vida un levantar el corazón a Dios constantemente, haga de su vida de una batalla constante a los pies de su Señor y verá las bendiciones de liberación que Dios le va a dar en medio de un mundo revuelto por tantas cosas, de una naturaleza llena de cosas que están pasando y de una sociedad destruida por el pecado, levante su cabeza Dios y Dios le bendecirá, le liberará y le ayudará con la grandeza de su poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digan conmigo, levanto mi corazón a Ti, Señor. Levanto mi alma hacia Ti, Señor. Levanto mi vida hacia Ti, Señor. Para postrarme ante Ti y decirte Creo en Ti. Aumenta mi fe. Confío en Ti. Aumenta mi confianza. Espero en Ti. Aumenta mi esperanza. Tú eres mi Dios y mi Señor. Que jamás me separe de Ti. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. El Padre Creador los bendiga con su presencia. Amén. El Hijo Salvador los bendiga con su fortaleza. Amén. El Espíritu Santificador los bendiga con su perseverancia. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sobre sus casas, sus labores de cada día y los acompañe siempre. Y que la Santísima Virgen y San José bendiga nuestros hogares. Los santos ángeles, guardianes, los santos ángeles del cielo y todos y San Miguel, San Rafael y San Gabriel nos sellen con su presencia. y todos los santos y santas con nuestros patronos nos enseñen a perseverar en la fe y el amor a Dios. Oremos todos uniditos siempre por tantos enfermitos y almas necesitadas, por tantos agonizantes y los que han muerto y las almas del purgatorio. Y por todos nuestros sacerdotes cada día. Los invito de nuevo al Santo Rosario por este canal el sábado a las ocho de la noche para que hagamos delante del Santísimo el Santo Rosario con oración. Será con oración por cada una de sus intenciones y todo lo que el Señor desea orar en unión a la Santísima Virgen a San José y a todo el cielo. Dios les pague.